¿Y qué tal? Hola amigo, pernilero, carnicero y demás. Hoy te voy a enseñar a lo que es a realizar un pernil de chancho y al mismo tiempo un sándwich de pernil. Ahora sí, acompáñame para ver lo que es esta receta. Listo, lo primero que vamos a realizar es una pasta de ajo casera. Primero, solo tienes que tenerse por decir algunos ajos que tengas por ejemplo en casa le pones lo que es aceite y también le vas a agregar orégano. Todo esto lo mezclamos y lo licuamos y nos queda una pasta como la que estamos viendo aquí ahorita. Listo, ahora sí, vamos con el proceso de la carne. En este momento yo tengo, se podría decir lo que es, aquí tenemos piernita de lo que es cerdo. Esto se podría decir que es una libre y media de pierna de cerdo, es carne así todo magrito, no tiene hueso y demás. Ahora sí, a esta carne que le vamos a hacer primeramente, vamos a apuñalarla. Ahorita vas a sacar lo que son tus gotes de Bryant y lo que vamos a hacer es apuñalarla. ¿Por qué? Pues ya van a ver por qué. Y de esta manera pues va a venir y va a penetrar más el rod. Listo, una vez teniéndose por decir lo que es la carne apuñalada, lo que vamos a realizar es colocarle lo que es clavo de olor. A este proceso se le llama clavetear. Se le colocan lo que son los orificios, lo que es el clavo de olor. Como pueden ver. Listo, como podemos ver ya está, se puede decir lo que es claveteado, lo que es la carne. Y ahora vamos a colocarla en otro recipiente. Yo la tuve en una tabla y pues vamos a colocarla en lo que es otro recipiente. Lo tenemos acá. Listo, ahora en este momento preciso vamos a colocar lo que es nuestra pasta de ajo hecha. Pues yo la tenía todavía aquí en lo que es la licuadora y pues la vamos a hacer que caiga en lo que es la carne. Listo, ahora sí vamos a comenzar a embadurnar de lo que es nuestra pasta de ajo la carne. Listo, ahora lo que vamos a hacer es colocarle lo que es nuestro rod. O bueno, se puede decir lo que es nuestra mezcla de especies. En este tazón tenemos lo que es, bueno en esta tazona tenemos sal, pimienta, tomillo, orégano y un poco de comino. De esta manera pues vamos a sazonar mucho más lo que es nuestra carne. Ahora vamos, se puede decir, a dejarle caer lo que es el rod en la carne. Listo, ahora sí vamos a colocar lo que es la carne en una bandeja de horno. Para que de esta manera podamos colocarle en lo que es el horno y que se hornee mejor. Ahora lo que vamos a colocarle también es cerveza. De esta manera la carne no se va a sobre secar y vamos a poder tener lo que es jugosidad. En este momento vamos a colocar lo que es a 180 grados, que es nuestra carne en el horno. Listo, el horno ya debe de estar precalentado, como lo he dicho, a 180 grados. Y ahora vamos a dejar lo que es la carne que se vaya, se puede decir, cociendo durante, se puede decir, dos a tres horas. Pero en cada uno de los intervalos vamos a ir, o sea en intervalos de 30 minutos, vamos a ir sacando lo que es la carne y bañándola con su propio jugo que vaya sacando. Ahora sí, pasado lo que son las dos horas y media, que fue lo que yo dejé, por ejemplo, que se haga lo que es mi porción, lo que es mi carne, se puede decir. Una vez hecho eso, tenemos el siguiente resultado. Así como lo están viendo en lo que son las cámaras. Ahora sí, vamos a agarrar lo que es nuestra carne, sin romper claramente la piel, y vamos a colocarla en lo que es papel aluminio. ¿Para qué? Para que no se enfríe. Primeramente, eso es uno. Y segundo, para que repose lo que es la carne. Esta carne de aquí la vamos a dejar en el mismo recipiente en el que teníamos y la vamos a volver a dejar en el horno. De esta manera no se nos enfríe. Ahora sí, una vez dejando que repose, vamos a comenzar a hacer lo que es el sánduche de fernil. Listo, ahora sí, solo queda probar lo que es nuestro sánduche. Así ha quedado, está hermoso, se ve precioso la verdad, con lo que es la cebollita caramelizada. Ahora pues vamos a ver cómo está, ¿no? Disculpen, estas son escenas muy gráficas, demasiado como les explico. Voy a tratar de parecer lo menos cerdo posible. La carne está en su punto perfecto, lo que es la costra. Ya hay que tener bastantes despojos, pero bueno, no pasa nada. La carne está en su punto. Lo que es la cebollita caramelizada le da ese sabor bestial también. Y lo que se podría decir el sabor en sí del pan, que está bien tostado con mantequilla y demás, es otro rollo, en serio, es otro rollo. Pero en fin, espero que les haya gustado lo que es este video. Ya saben que si les gustó, no olviden suscribirse y darle like ahí, todo bien. Ya saben, si es que quieren más recetas, pónganlo acá abajo en la caja de los comentarios. Y pues eso de ahí. En fin, pues bien, hasta la próxima. Chao, señores. Nos vemos.